Hola, buenas tardes. Les saluda su amigo Fernando de Mar para todo México y el mundo. Quiero decirles que no le tengamos miedo a esta pandemia del coronavirus. Nosotros somos fuertes. México es fuerte y vamos a salir adelante. Tenemos mucho miedo, pero vamos a vencer el miedo para que todos nosotros estemos bien. Bien, México es fuerte y vamos a vencer al coronavirus. Espero que todos ustedes me escuchen para que vean este video en todas las redes sociales. Y quiero decirles que Fernando de Mar está con ustedes y con todo el mundo. Saludos para mi amigo Patricio Servil de Flamazo Tropical. Saludos también para mi hermano Aureliano Platero que se encuentra en Houston, Texas. Para mi amigo del grupo Miramar, Enrique Tariño, que fueron partícipes de que yo sea un músico. Para mis amigos de Los Grandes de Costa Chica, para Toño, para Francisco. Les deseo que no le tengamos miedo al coronavirus. Yo quiero decirles, quiero mostrarles donde yo escribo un nuevo disco que acabo de sacar. Estoy escribiendo aquí donde usted me va a ver. Este es mi estudio. Aquí yo arreglo todos los arreglos que hago para tener este material, este nuevo material que tengo aquí. Este trabajo bien hecho de mi amigo Lalo Molina, de Impresos Lalos. Ahí tenemos todo lo que usted quiera hacer. Aquí está mi gran amigo Lalo y le deseo lo mejor. No hay que tener miedo con esta pandemia. Voy a cantarle algo bonito, algo que escribo para ustedes. Todo este disco es inédito. Todo el disco es inédito donde yo plasmé todo lo que yo he tenido de músico. Todo el disco es inédito donde yo llamo todos estos años. Para ustedes, para toda la gente que me ven por Facebook, por YouTube. Y le voy a poner esta canción para que ustedes vean todo lo que yo hago aquí dentro de esta habitación. Y deseo para todos, felicidades. Y quiero cantar esta canción que escribió para ustedes. Dice... Desde que te conocí, yo me enamoré de ti. Con una gran ilusión, que enloquece mi corazón. Yo creí que con tu amor, iba a sentirme feliz. Ay, qué tristeza sentí al saber que ya tu amor no era solo para mí. Ay, qué tristeza sentí al saber que ya tu amor no era solo para mí. Me duele recordar esos besos que me diste. Y si los de llevar, porque un día tú me quisiste. Hazte cuenta que tu amor ya encontró felicidad. Pero te pido un favor, no me vayas a buscar, porque yo sí se olvida. Te pido un favor. Pero te pido un favor, no me vayas a buscar, porque yo sí se olvida. No me vayas a buscar, porque yo sí se olvida. Amaura, no me vayas a buscar, porque yo sí se olvida. Amor, no穷te quiero. Yo pensé que con tu amor iba a sentirme feliz Ay, qué tristeza sentí al saber que ya tu amor no era solo para mí Ay, qué tristeza sentí al saber que ya tu amor no era solo para mí No era solo para mí No era solo para mí No quiero poder bailar y que se sientan contentos Bailen, bailen, no hay que tener miedo Esto es inédito, esto que acabo de escribir y sacar, arreglar Esto para ustedes Sé que mi compadre tiene vieja donde quiera Pero ya se pone triste, no sirve su chino de ver Sé que mi compadre tiene vieja donde quiera Pero ya se pone triste, no sirve su chino de ver 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 ¿Qué pasó, papá? Mi compadre se coinciden las mujeres que coinciden Pero siempre han salido que tienen el saco muerto Mi compadre se coinciden las mujeres que coinciden Pero siempre han salido que tienen el saco muerto ¿Qué tienen el saco muerto? 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 Y eso lo dice Fernando del Bar ¡Ahí no más! ¡Vamos, amigo Lalo! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Se ha cansado, se ha quedado dormidito Se la pasa recordando que picó su pajarito Mi compadre se ha cansado, se ha quedado dormidito Se la pasa recordando que picó su pajarito ¡Qué picó! ¡Qué picó! ¡Qué picó! ¡Qué picó! ¡Qué picó! ¡Ahí no más! Les saludo a todos A todo México y el mundo ¡Gracias! ¡Y baile! ¡Baile! ¡Aquí sentimos contentos!